buenos días en este hermoso día damos gracias a nuestro señor por la oportunidad que nos ha otorgado un día más un día más para agradecer un día más para celebrar un día más para disfrutar tienes depositado 24 horas en tu cuenta para que pero es para que aproveches el tiempo mira que el tiempo que se va no vuelve eso sí es un regalo que no se nos regresa el tiempo sabes un líder no te dice cómo se hacen las cosas te muestra cómo se hace sabes por qué porque debemos practicar todo con el ejemplo no solamente con palabras es el ejemplo lo que hace verdad que uno diga guau yo sigo el ejemplo de mi mamá mi mamá era una buena persona un ejemplo por así decirlo en este hermoso día me gustaría compartir contigo un versículo que avala esta frase y se encuentra en gálatas 6 versículo 1 y para lo que no saben gálatas está en el nuevo testamento así que también me gustaría que no solamente porque yo te lo estoy diciendo no 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 usted vaya busque su biblia si pare el audio busque la biblia y lea juntamente conmigo en esta ocasión me gustaría leerle en la nueva traducción viviente porque es un poquito más claro y en la palabra del señor sabemos que nos da el entendimiento correcto acerca de ella que la traerá memoria siempre que sea necesaria que vamos a vivirla activarla y sobre todo a practicarla la leemos en su santo nombre pues de la siguiente manera amados hermanos si otro creyente está dominado por algún pecado ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación damos gracias a nuestro señor por su hermosa palabra entendiendo verdad que su palabra son la base de nuestro diario vivir que que triste cuando un hermano cae pero que estás haciendo tú para restaurar esa vida estás criticando recuerda que también mateo nos dice que de la misma manera que juzguemos seremos con la misma vara que midas serás medido o sea lo que tú hagas por otro es lo que vas a recibir es como dice la misma palabra más adelante lo que siempre que no nos cansemos nunca de hacer el bien y también la palabra nos dice que lo que sembremos eso vamos a cosechar así que en este hermoso día yo quiero que medites en esta palabra y entiendas que en el lugar donde está ese hermano puedes estar tu mañana y no te gustaría que hagan leña de de ti por ser un árbol caído no vamos a ser restauradores del cielo vamos a demostrar cómo se hacen las cosas verdaderamente cómo nos gustaría que nos ayudaran porque todos en algún momento hemos fallado y debemos recordar la historia de jesús con la mujer adúltera cuando fueron a llevársela y como dice el señor el que esté libre de pecado pues que tire la primera piedra todos fallamos todos nos equivocamos quizás de diferente manera pero recuerden que el pecado es pecado a los ojos de dios de la misma manera el que miente mentira chiquita mentira grande el que roba el que mata todo ante los ojos del señor es pecado pero que nosotros seamos aquellos que demos una respuesta que ayudemos a nuestro hermano a levantarse con palabras de amor con palabras de ternura con una comprensión vamos a ser un poquito piadoso y comprensivo porque que me quien me dice a mí que tú no te has equivocado que te educamos no tú eres perfecto no tú metes errores todos lo hemos hecho todos los seguimos haciendo todos fallamos pero ten cuidado cuando decidas ir a restaurar a un hermano si sientes que donde está el hermano fallando es tu área débil no te no te hagas el superhéroe no porque siempre vivimos común como se dice tentando nuestra propia suerte como suelen decir no no te pongas a jugar con juegos sabes que te vas a quemar verdad usted si usted no puede usted solicita una ayuda de una persona de un líder del pastor de alguien verdad que no tenga quizás la misma debilidad de donde dios te sacó y el hermano cayó porque puedes caer en la misma tentación por eso te dice ten cuidado para que no verdad no vayas a caer en la misma en la misma tentación no así que vamos a pensar vamos a meditar en esta palabra vamos a ser restauradores vamos a perder a través de la palabra ser un instrumento útil y vamos a levantar a nuestros hermanos caídos te dice un maravilloso día pero que sobre todas las cosas dios te bendiga pero